Colombia siempre nos recibe con una sonrisa y un gesto cordial. Esta vez nos fuimos a redescubrir el Eje Cafetero, una de las zonas turísticas más visitadas del país. Situado en la región centro-occidental de los Andes colombianos, el Eje Cafetero está conformado principalmente por tres departamentos, Galdas, Rezaralda y Quindío, también una pequeña región del Valle del Cauca. Colombia es el segundo país productor de café a nivel mundial después de Brasil, pero más allá de una aromática taza, este pequeño grano encierra historia, naturaleza, cultura y por supuesto la tenacidad de la gente que lo trae a la vida hasta convertirla en una de las bebidas preferidas en el mundo. Fueron 200 familias lo que se calcula que llegaron esas familias, como llegaron en familia, que fue muy diferente a la época de la conquista, que eran personajes solos, tuvieron un comportamiento de mantener una cultura, mantener toda una tradición y después empezaron a migrar hacia el sur, a abrir todas estas tierras. Y esto es resultado de esa colonización, conjuntamente con ese desarrollo cafetero que le dio una riqueza a la zona muy particular y que desarrolló esta parte del país. Actualmente las fincas productoras han abierto sus puertas a los turistas para que conozcan de cerca el paisaje cultural cafetero, declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el año 2011. Este poncho es tradicional. ¿Y esto es de las mujeres? Porque veo que usted tiene diferente. Sí, las mujeres lo utilizan como lo que lo que es, y los hombres nos lo ponemos así. Ajá. El sombrero, no sé, cabeza, o algo más grande, más pequeño, el canasto, para recolectar frutos rojos, mejor dicho, vamos a trabajar. El café es un producto muy importante para la economía colombiana y el bienestar de sus habitantes. Aproximadamente 600 mil familias viven de este cultivo. Para calidad de café para taza, siempre es mejor que el café seque natural, como se está secando aquí. Después de que lo pasan por trilladora, pierde el pergamino y se convierte en almendra. Este café se le llama café miel, cafejón. ¿Qué pasa con este café? Es solamente despulparlo, decerezalo y ponerlo a secar al sol. Al secarse, empieza a coger este color caramelo, este café va a quedar más suave. O sea, para tomárselo sin azúcar, yo prefiero este que el lavado. ¿Por qué? Porque lo pasa uno más suave. Este es el famoso café natural. ¿Qué es el café natural? Es recolectar los granos maduros del árbol, solamente los granos maduros, y no lavarlo, no pásalo por despulpadora, solamente traerlo y ponerlo a secar acá. Sus características geográficas y ambientales, sus suelos y su biodiversidad, más la sin igual arquitectura y la tradición familiar cafetera, son algunas de las condiciones que le merecieron el reconocimiento de único patrimonio vivo y productivo del mundo. De allí el compromiso de su gente por conservarlo. Llegamos hasta el departamento del Quindío. Los jeeps continúan prestando sus servicios como el primer día de su llegada a Colombia hace más de medio siglo. El jeep fue declarado un bien de interés cultural intangible y es el medio de transporte clave para llevarnos al Valle del Cocora, reconocido a nivel mundial por su hermoso paisaje y en especial por sus palmas de cera. Este sitio ha sido considerado como una de las 20 maravillas naturales de Colombia y la primera maravilla natural del departamento del Quindío. Acá tenemos la palma de cera del Quindío que fue declarada como árbol nacional por la ley 61 del 16 de septiembre de 1985. Puede alcanzar hasta 60 metros de altura en su vida útil, 200 años de vida y son las únicas palmas en el mundo que se dan en un rango de altura sobre el nivel del mar que supera los 2.000 metros. Este es el árbol emblemático de la región, registrada por el propio Alexander von Humboldt como la única capaz de crecer a más de 2.500 metros de altura. La cera raspada de la palma sirvió en tiempos de la colonia para elaborar velas. Tiempo después usaban las hojas en el Domingo de Ramos. Ahora este símbolo patrio se encuentra en peligro de extinción. En un lapso no mayor a 7 años hemos sembrado más de 3.000 palmas de cera con turistas de 80 países del mundo. Nosotros ahora les vamos a invitar a que ustedes dejen sembrado el corazón del Ecuador, de nuestro país vecino y hermano en Colombia. Ahora la vamos a ofrecer arriba, Dios Inti, arriba, arriba, arriba y vamos a llevarlas a la siembra. Dejamos atrás el mágico valle para viajar hasta Salento, el municipio más antiguo del departamento del Jindío. Aquí el tiempo se detuvo. Sus casas conservan la arquitectura propia de la colonia antioqueña, que dio vida a la tradición cafetera. Salento y Boquilla fueron puertos terrestres, por así decirlo, obligados, donde arrieros, de chapoleras, donde diferentes personas del sur del país, del occidente del país pasaban a la parte central y habían grandes relaciones comerciales especialmente. Muchas veces la llaman colonial, pero es incorrecto. Realmente la arquitectura que tenemos en esta zona es una arquitectura que la llamamos antioqueña. A esto le sumamos que posteriormente en esta área hubo grandes conflictos por una guerra bipartidista entre liberales y conservadores, que justamente utilizaban dos colores como íconos, el azul en el caso de los conservadores y en el caso de los liberales específicamente el rojo. Entonces el conflicto y todo esto, la gente empezó a tratar de evitar el conflicto y empezaron a mezclar los colores. Entonces los colores pasteles como los verdes, los amarillos, los rosados, todos esos colores aparecieron como resultado para evadir este conflicto y expresar felicidad, como dicen los mismos salentinos. La calle Real es la calle principal y fue testigo del paso del libertador Simón Bolívar. Ahora es la vitrina de talentosos artesanos que encontraron en Salento un espacio para la cultura en pleno paisaje cafetero. Mauricio es bogotano y luego de vivir 15 años en Inglaterra, este diseñador gráfico se quedó aquí para cultivar su creatividad en las calabazas típicas de la zona. Estoy pintando sobre frutos que crecen acá en Colombia, como el calabazo, el totumo, la guadua y el coco. Entonces la idea es hacer objetos funcionales también, decorativos, pero funcionales a la vez. Hay mucho por ver y sentir la cultura colombiana por esto del café también. El trabajo de los artesanos es parte importante en la interpretación del paisaje cultural cafetero. A pocos minutos de Salento, Finlandia es otro municipio del departamento del Quindío que encanta con su arquitectura, por lo que ha sido utilizada para la recreación de muchas series de televisión y películas. Aquí la cestería es una actividad familiar que se niega a morir con el pasar del tiempo. La queremos mantener por tradición de que nuestros padres nos enseñaron. Somos más o menos la tercera generación que trabajamos con la cestería. En otra época le decían que eran canasteros, porque no se trabajaba sino solo con canastos. Entonces ya al bajar la compra de canastos porque salió el coco plástico, entonces ya optamos por hacer productos decorativos. La varilla es mimbre y el que va horizontal es yaré. Pues es algo muy bonito para uno hacer un producto y que la gente lo lleve con satisfacción y no diga eso, que bueno, hermoso, así, o sea, esa es como la mejor remuneración que le dan a uno. La biodiversidad de la región es otro de los pilares que le permitió a la UNESCO nombrar al paisaje cultural cafetero como patrimonio. En Manizales, la capital del departamento de Caldas, se esconde la mayor diversidad de aves y orquídeas que hacen del turismo, de aves y flores, la actividad preferida de la región. La Romelia es un lugar que por más de un siglo ha compartido con los viajeros las bellezas de esta tierra. José y su esposa le han dedicado la mitad de su vida a la colección y conservación de orquídeas con el compromiso de preservar la flora nativa del eje cafetero. Aquí traigo las matas que van a florecer para defenderla de los pájaros. Entonces, aquí, ¿qué tenemos aquí adentro? Tenemos matas de Madagascar. Estas son de Asia. Esto es Catleya cuadricolor, que es de Colombia. De esta matica que nació aquí, para estar de este tamaño, son por lo menos fácilmente cinco o ocho años. Como son tantas especies, tanta variación, eso a uno lo ponen que nunca se cansa. Si yo todos los días pongo en la casa, o pone la señora mía un florero con rosas, al año estoy mamado de ver las rosas, aunque sean distintos colores. En cambio, aquí, todo es distinto. Fuera de eso, esto se encuentra aún en grupos en el mundo entero de gente que le gusta las orquídeas y que están trabajando por ellas, están reproduciéndolas para que no se acabe, porque el hombre trata de acabarlas. Este deseo de preservación de las especies del lugar se traslada hasta otro sitio en lo alto de las montañas. El recinto del pensamiento es otro punto estratégico para los amantes de la naturaleza. El viaje inicia a bordo de una telecilla y luego solo queda esperar al encuentro con las especies más diversas del paisaje cultural cafetero. Por su gente, su naturaleza y su dinamismo productivo, el paisaje cultural cafetero es una región única en el mundo, que vale la pena admirar y reconocer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!